Bueno amigos, se muere tiene monta, monta con estirografa, ok, vamos a ver como se la chupa, se la chupa bien rico y así sabe, chúpatela mija, chúpatela, peinala wey, peinala, peinala, no se ve, vale una trenza wey, allá se la chupó toda, una, dos, dos, tres, tres, cuatro, cinco, la mano va abajo, chester, seis, siete, ocho, nueve, diez, córrele, apaga la música, apaga la música, ya, paramédicos, ah ya le corrió, vamos, a la tuya, a la tuya mi diosa, que grande, pinche Daniela Roma, wey, vamos, les tome, es que les tome el cabello wey, les tome el pelo, dale una trencita wey, se la sigue chupando, se la chupa rico, se la chupa busco, que bárbara esta muchacha, si sabe chupar, si, una, dos, 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 tres, cuatro, cinco, nalgada, 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 seis, más fuerte wey, ocho, nueve, diez, y le corre, corre Daniela, quería seguir vistiendo de gran licencia Daniela, jeje, bien, 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 ok, ahí para el parrandero de Memphis, para el señor Ponce, para la ciudad de Mayra, saludos, el parrandero de Memphis, ahora muchachos, apenas lleva dos wey, ya las conté, vete, 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 agáchate, 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 baila, va, ay wey, es casado, tiene cinco niños, y uno por venir, mira, agáchate, transparencias, que no quiere porque se le ve la tanga, ok, allá wey, ya le valió mal, ay, que pinche oso wey, y empresa la morra, ya no vas, pero hasta con el pozo va a pistear wey, párate como ella, Chester, así, o sea, wey, que pedo, wey, jeje, oh, ya, échale aire, échale aire, wey, de boca a boca, respiración de boca, jeje, no, ya, dale, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas, seis vueltas, ahora eh, siete, ocho, ayúdale, ocho, nueve, nueve, diez, 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 ya has estrellado, se has bañado wey, ahora déjala que corre wey, bájala despacito, despacito wey, ya te retiramos ahora si corne mija se baja ahí, se baja ya bien la porra bien la porra, ok ok, Ramiro en el cajón hay un toro para ti si lo vas a montar de una vez prepárate Ramiro Zamora si lo vas a montar, prepárate si no me lo van a sacar así me lo llevan a trabajar 5, 3, 2, 3 4, 5 6 7 8 9, 10 corre de mezclilla mira mi che mezclilla no sabe leer pero si sabe pistear una hueva échale aire Chester no seas malo wey huele rico Chester más o menos no, no, no te desmayó Chester está peor que tu paso mira pero bien que pistea wey que buenas piernas wey no se le rompen no se le rompen las buenas piernas que trae la muchacha 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corre de mezclilla y ¡ay, tal, soque!